Llaman que yo, que tú Dormí en un pez y a los pasos Que es lo que roba con tu azúcar Más tú, que tú, que tú Dormí en un pez Costaría más amada Que es lo que es en ti Esta bella ser nata Te voy a saber Que lo que es en ti Si la joya, la vida e l'amor E esto cuore sospira de ti